Hola amigos buenas tardes, qué tal cómo están ustedes, hoy estoy con un tema muy interesante, buceo de Public Safety Diving, que es Public Safety Diving, es buceo de seguridad pública, todas aquellas personas gubernamentales, policías que se dedican a esto, en qué difiere un buceador, un buzo de seguridad pública con un buzo de buceo recreativo, comercial o de investigación, nosotros podemos programar la fecha, el día, la hora y el lugar, estas personas trabajan 24 horas los 7 días a la semana en cualquier condición, de día, de noche, en aguas contaminadas, en cualquier tipo de lugar, así que es muy muy interesante, obviamente que son gente muy preparada para hacer estos trabajos, hoy estoy con un protocolo nuevo de un amigo instructor de Chile, que trabaja con los carabineros, de Public Safety Diving, y Patricio Galasanti, Santis instructor, perito buceo forense, que se está incorporando, ya incorporado en PDA, Professional Diving Association, para dar los cursos de perito subacuático forense y criminalística forense, él me ha enviado un protocolo, uno de los tantos, un protocolo para la extracción del cadáver, cuando se encuentra un cadáver, con respecto al COVID-19, así que aquí les voy a explicar cómo se hace, por eso es muy interesante, tienen que ser buzos y certificados y autorizados de seguridad pública, solamente esta gente lo puede hacer, equipos para ambientes contaminados, autónomos o semi autónomos asistidos de tu superficie, siempre con un tender, una persona que lo va a asistir de superficie, traje seco para aguas contaminadas, con guantes secos, y capucha integrada de lácteos con máscara fulfe, imagínense que están en aguas contaminadas, en cualquier tipo de agua puede ser, y manta del transporte del cadáver, en este caso vamos a recoger un cadáver del fondo del mar, o del fondo de un río o del lago, lo que sea, el tender de superficie tiene que tener comunicación electrónica y equipo de protección ambiente, de ambientes contaminados, y línea directa para la extracción del cadáver, equipos de protección para el personal de ambientes contaminados, bolsas resistentes de basura, solución jabonosa y elementos de descontaminación, piscina de descontaminación y manta de transporte de cadáver, esto se refiere allá cuando se termina el trabajo, que es lo que se hace en la pre-inmersión, zona descontaminada próxima al área de inmersión, se tiene que fabricar, se tiene que armar verdad, tiempo y profundidad, el patrón de búsqueda que vamos a hacer para encontrar esa persona que está ahí en el fondo, vías de entrada y salida, puede ser de bote o de costa, el tender escolta los busos equipados, los va escoltando equipados y mantiene líneas de seguridad amarrada a los busos, recuerden que es en cualquier lugar a cualquier hora, puede ser de noche, la inmersión, línea de seguridad a superficie amarrada a cada bus, una línea directamente con cada buso, patrón de búsqueda, al localizar el cuerpo se realizará trabajo pericial que corresponda si existiesen las condiciones, uno de los busos asciende a superficie a solicitar la línea de extracción, mientras el oso, el otro buso se queda, permanece ahí donde encontraron lugar con el cadáver, al descender por la línea de seguridad del buso que se encuentra en el fondo, va a ir arriba y va a descender por la línea de seguridad del buso que está en el fondo con el cadáver, los busos se introducen en la manta, al cadáver y lo amarran a la línea de extracción, luego comunican a superficie al tender para que ellos realicen la recuperación del cadáver, también se puede hacer esta operación, se puede realizar esta operación con bolsas de elevación, el cuerpo se colocará una vez que es extraído en una zona segura, posterior a la inmersión el personal de descontaminación deberá realizar una minuciosa limpieza de los buzos equipados, los buzos totalmente equipados en la piscina de descontaminación, posterior a esto deben ser trasladados a una zona segura para sacarse desequiparse, los buzos deberán ser sometidos a examen médico para descartar el COVID-19 después de esto, el cadáver estar en una zona segura a la espera del servicio médico legal o medicina legal en el país que fuere, y ahí se terminaría el protocolo, les recuerdo que este protocolo es por el instructor, perito buceo forense, Patricio Galás Santis, que se ha incorporado a nuestra institución PDA, como para dar los cursos de perito subacuático forense y criminalística forense, junto al representante Alejandro García Arias, representante de PDA para Latinoamérica, así que es un gusto Patricio, un gran amigo, le mandamos un saludo tanto a él como Alejandro Arias, y es muy interesante conocer todos estos procedimientos, un abrazo muy grande para todos ustedes, y pronto estaremos realizando estos cursos a la brevedad, un abrazo muy grande, muchas gracias.